Está bien, papá. Listo. Listo. Ya está. Listo. Se acabó la conversación. Se acabó la conversación, papá. Listo. Quedó clarísimo. Chau. ¿Qué pasó? Me peleé con mi viejo. Sí. Me di cuenta, pero ¿por qué? Le pedí un favor y no me lo hace. La cantidad de favores que yo le hago. ¿Qué favor le pediste? Un favor, gorda. ¿Qué favor? Un favor. Que me lo puede hacer perfectamente. ¿Qué favor? ¿Qué favor? Le pedí que me reemplace en el acto de Ramón. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Le pedí que vaya a ver a su nieto. No, no le pediste que vaya a ver a su nieto. Le pediste que te reemplace a vos. Que vaya a ver a su nieto en tu lugar. Bueno, sí, porque tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas tenés que hacer? Ver un partido de fútbol. Bueno, ¿para qué mierda están los abuelos? Anda a ver a tu nieto al acto. Dale. No, si puede venir. También. ¿Te cuento o no? Estoy acá parada para que me cuentes. Sí, pero me interrumpís. Cuando vos te peleás con tu mamá, yo te escucho. Le pido el favor. Le pido por favor si podés ir en representación mía. ¿Cuándo es? Me dice. ¿Qué te reís? Obvio. Obvio que te pregunto. Lo primero que te tiene que preguntar es ¿cuándo es? 25 de noviembre, 10 de la mañana le digo. No puedo, me responde. No puedo. ¿Qué tenés que hacer, viejo? Un viernes a las 10 de la mañana. Estás jubilado. No tenés una mierda que hacer. Dale. Capaz tiene algo que hacer. Juegan Qatar-Senegal, me dice. Y sí, obvio. ¿Obvio qué? Quiere ver el partido. Quiere ver Qatar-Senegal. ¿Quiere ver Qatar-Senegal? ¿Y te parece mal que él quiera ver Qatar-Senegal? Pero él ya vio un montón de mundiales. ¿Eh? Y sí. Ahora me toca a mí, papá. Bueno, pero a él le quedan pocos. No digas eso. Y bueno. No, no, pará, pará. Pará.